muy buenos días a todos muy buenas tardes que están en españa voy a dejar la grabación para el trading de hoy dado que ya estamos a mercado así que no veo muchas posibilidades a menos que estemos debajo de 08 así que voy a dejar los lineamientos para hoy veremos quizás al cierre de mercados y estamos en una situación de entrar al mercado otra vez pero bueno la situación es la siguiente salimos de las compras de 0 840 esperamos las ventas y su pequeño scalping en venta les voy a mostrar acá el historial hasta ahora están las fechas 20 y otras posiciones fueron de ayer que se cerraron cerraron recién así que esta compra es la de medio lote que se ve acá fue la cobertura de 0 840 que se cerró rápido después partida empecé a escalpear en ventas calque ventas calque ventas calque calque un par de posiciones y bueno así que ahora no voy a entrar más a mercado te contar dos posiciones de venta no voy a dejar la compra estamos del lado de ventas un minuto y bueno lo que se puede hacer es ir trabajando los mismos intervalos que venimos haciendo sugiero tener mucho cuidado con los rebotes de compra o sea si el precio sube esperar rebote para hacer venta 0 8 es un precio de venta ahí vamos hasta 0 7 90 0 7 80 0 7 82 esa posición de venta esa la tengo lo que sí voy a hacer es sumarle una venta en 0 8 para ir a buscar la venta de 0 7 88 posiblemente con ser no de break even a la venta de 0 7 88 pero vender en 0 8 si lo voy a hacer a nivel compra no pienso hacer nada el precio subo agarro retroceso y vender entonces si te fijas los precios que ves acá de las entradas son todos retrocesos fíjate acá el precio subió a 0 8 30 tomé retroceso debajo 0 8 30 vendí salí acá lo mismo subió el precio 0 8 30 y el retroceso entré salí acá lo mismo se fue a 0 8 30 de nuevo tomé retroceso entré salí acá cerré break even esta jugada hubiera salido muy mal porque no retrocedió lo suficiente iba de 0 8 20 a 0 8 10 y fíjate que la posición está en 0 8 15 entré tarde estaba muy cerca del target decidí salirme break even acá entré 0 8 y salí rápido o sea retroceso de 0 8 para abajo me salí esa es la lógica que sugiero pero al precio andar salir los precios que siguen para usar los retrocesos van a ser el 0 8 20 como ahora es cierto 8 20 pero como dije ya estoy en marcado no me conviene entrar ahí así que dejar pasar todo lo que tenga que dejar pasar entrar en 0 8 hasta 0 7 93 después ahí veo si saco las dos ventas juntas o mato una y con ese saco la otra break even o como pueda después pasando 0 7 90 otra venta hasta 0 7 80 y ahí vamos tenemos todavía en la venta de 0 7 70 que no la sacamos bien así que nada eso bye stops no me voy a preocupar de momento sólo voy a considerar recién en la noche recién cuando empezamos el asiático veré cómo es hay algo de algo algo de impacto a las 12 hoy no sé si nos va a generar una oportunidad o no pero como digo la lógica va a ser siempre la misma entre el comprador por retroceso y por dentro libra dólar estamos 23 50 también debajo de 23 50 esperas las ventas siguiente nivel 23 30 debajo de 23 30 vas a entrar 20 pasando 23 20 hasta 23 pasando 23 hasta 22 90 y usa esa lógica de todas formas cuidado porque está todavía comprado libre no hay comprado de euro también sólo que está en un testeo de máximos en la medida que se respeten los máximos de siempre estratégicamente prefiero la venta pero sin perder de vista que está comprado el mercado está comprado así que no perdamos de vista la proyección que está teniendo estamos con estrategias jugadas porque son máximos hasta ahora te explico pero al minuto que no sean más máximos se nos va no sabemos si 0 9 o lo que sea por eso prefiero con cautela las ventas con cautela lo el jeching o sea bueno cuando no lo necesitamos no lo necesitamos pero evitando bien y dólar cada está de vuelta pasó a precios de compra en este caso sugerirían dólar ya puedes esperar 34 85 entras hasta 34 95 después después 35 entras hasta 35 15 35 13 es que al pieza arriba ahí buscas cae a compra cae a compra hace ese ejercicio de scalping bien y las commodities más de lo mismo acá tengo plata 23 90 no es un precio que me diga mucho yo estaría fuera de commodities en los máximos esperaría un mejor precio de liquidación y acá tengo oro también están máximos pero sale de estos máximos y una compra y arriba no la escalpearía la verdad que no en oro empezaría a calpear en venta debajo de 1922 1921 hasta 1916 1915 la busco el ejercicio de decir bueno cuándo cuando sale de los máximos y cuál es el primer precio de venta que me conviene hacer rapidito el s&p 500 está vendido está debajo de las cuatro mil puntos son mínimos demasiado estratégicos acá y posiblemente tengamos algo de compras 3.920 a 3.935 3.950 es un terreno muy muy fértil para los compradores pero con paciencia no yo esperaría por ejemplo quizás el 3.920 una cosa así terreno fértil para los compradores pero espera una mejor cotización no te que están tan cerca entrando a los 3.900 eso es para un poquito más de posicionamiento bien guys really really quick uh i'm showing the the scalping i've been doing and like i said what i'm doing here is pretty much waiting on the buyer to short i wait for the buy i went on the pullback so then i short so i let the market in i let the buyer in and then i use the buyer to go for the seller and that's the exercise i've been practicing on every sale you see i do have a buy here which it was a hedge activated at the 10840 then i closed the hedge and then i went all the way down so i was hedging because i'm already in the market i have two sales on euro here so i cannot really add too many sales so i've been scalping for over 10 or 10 or 20 or 30 right and then i'm just adding out as fast as possible because like i said i have two sales already so i cannot be adding sale without closing the previous ones okay so now what i'm going to do i'm going to wait for the 108 and then i'm going to short for 108 then to 107.93 and then from 107.90 then to 107.80 and so on that's the exercise on the euro i do not go for the buyer on these guys i have to wait for the 108 because i'm in the market already and that's the approach that i'm taking on the on the on the euro okay now this is the found here and we're just going to go for the seller below 23.50 down to 23.30 below 23.30 we keep shorting that to 1223 below 23 then to 122.90 and you keep doing so as long as the highs are respected you must wait on the seller i will not go for any buy strategy unless use it as a hedge i use the buy as a hedge and i go on the sale on the open market uh canadian buyers buyers only you may want to do 34 40 up to 34.90 and then 36 35 up to 135 then keep you know just waiting on the seller to buy waiting on the seller to buy so you keep scalping like that and just you know best strategy would be ideal on the dollar okay so now commodities gold and silver i won't mess around the highs i will wait possibly on the seller not going to take any chances on the commodities but i might wait on the seller it's too high to consolidation lateralization on this level so i'm not going to play with this the guy said i'm probably going to wait on the seller but not here no not today maybe i don't know during the week i'm not going to take chances on the buyers okay all right guys that's all we got uh we're starting one in the discord chequeando precios y todo pero como digo ya estoy enmarcado escalpé lo que pude ahora voy a esperar el 08 y a partir de 08 vuelvo a entrar a mercado haciendo el ejercicio ese eh entre comparador voy retroceso y vendo si estoy en un mínimo mucho cuidado porque ya cometimos ese error si estoy en un mínimo no entro en ese mínimo eso nos pasó dos veces buscamos en vez de buscar el retroceso de compra para ir a venta cae con fuerza y te metes ahí buscando el target siguiente ya me salió mal dos veces esa esa estrategia así que no la sugiero porque está muy apretado los mínimos entre 0 7 80 0 7 90 hay que tener cuidado así que sugiero eso si estás en el mínimo no te acerques buscas esperas el comprador y al retroceso vas venta sí pero cuando cae y estás en ese mínimo diario no te metas no a menos que estemos en un dato y no es la situación ok guys bueno los dejo con esta info estoy al chat si me necesitan papá bye